Mateo fue la película que las personas pudieron disfrutar al aire libre en el Parque a la Vida, una historia que cuenta la vida de un joven de 16 años que cobra cuotas extorsivas a comerciantes de Barranca Bermeja para su tío, un jefe criminal. Nosotros estamos haciendo proyecciones al aire libre, que es muestras cinematográficas itinerantes por la ciudad desde el año pasado y hoy en el Parque a la Vida, pues proyectando la película Mateo con invitado a bordo, en esa oportunidad la cineasta colombiana María Gamboa, quien se tomó, digo yo, la gran molestia de venir a Barranca Bermeja y hacer un trabajo espectacular acá a través de la película Mateo. Se escoge Mateo y se escoge cine nacional porque siento que nosotros debemos formarnos como espectadores, especialmente de nuestro patrimonio fílmico y que mejor que Mateo, que Riverside, que películas que se han hecho acá en Colombia y que por supuesto son de cineastas que le invierten no solamente recursos sino creatividad, un esfuerzo técnico y humano para poder lograr un producto cinematográfico. Esta película al aire libre contó con la presencia de la directora de la cinta María Gamboa. Creo que esta es una película que habla muy bien de la lucha y de las situaciones valientes por las que han trabajado de manera diaria y con mucha valentía aquí en Barranca y en diferentes partes del Magdalena Medio. Pues esta película buscaba tratar de entender en qué consistía la dignidad de las personas y qué consistía cuando la gente la defendía por encima de cualquier cosa. Esta serie de proyecciones al aire libre también llegarán a diferentes corregimientos aledaños a Barranca Bermeja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!